Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy toca un vídeo de opinión Por cierto, si estáis escuchando musiquita de fondo La verdad es que, bueno, es de mi Discord ¿Vale? Es de mi Discord como estáis viendo por aquí Pero en este caso es porque Rainbow Six Siege Ha sacado una lista de reproducción De música De low style, low five De, ¿cómo se dice low five? Como ciencia ficción Estilo de ciencia ficción, bueno, basado en Rainbow Six Siege ¿Vale? Y está bastante guay, la llevo con la toda la mañanita Y está muy entretenida, ¿vale? Por si lo tenéis por aquí, por si queréis echarle un vistacillo, ¿vale? Seguramente me la descargue y me la ponga En los vídeos así de fondo, tal y cual De momento la tengo yo de fondo, así que lo que estoy escuchando yo Lo estáis escuchando vosotros, pero bueno Hoy vengo a hablar del tema De, bueno, para empezar Del tema de Rainbow Six Siege ¿Está muerto? ¿Está muriendo? Pues la verdad que esto pasa todos los años ¿Vale? Sí que es cierto que en este caso Vamos a poner primero las pruebas, los antecedentes En manos de, pues, de pruebas ¿Vale? Porque sí Estamos actualmente en la época más mala Hasta la fecha, ¿vale? Vamos a poner aquí una gráfica Gracias a Rainbow Six Barra baja S, ¿vale? Vamos a poner esto justamente por aquí Y sí, actualmente, como estáis viendo Estamos en la época donde menos estamos Perdón, donde menos jugadores estamos jugando al juego ¿Vale? Desde, literalmente, bueno, lo hice por aquí Dice Rainbow Six Siege Mantiene su rumbo Y sigue perdiendo números en Steam Ya hay menos jugadores que a principios Perdón Ya hay menos jugadores que a finales del año 1 Hay menos jugadores jugando que a principios del año 1 ¡Wow! Vale, te pones a pensar en esto Y en plan, o a ver esto Y dices, hostias Está complicado, la verdad En plan, es feo Es jodido Igualmente, yo lo que he dicho en plan Digo, oye, confío En plan, quiero que lleguemos a un punto más bajo Para resurgir y llegar a un más alto Y que R6 se vea como el gran juego que es ¿Vale? ¿Por qué ha surgido todo esto? Obviamente, ya se sabe desde hace unos cuantos semanas Mesías y tal Que, pues, la gente dice que el juego está muerto Tal y cual, no sé que, no sé cuánto ¿Qué ha pasado? Que ahora, con el tema del Six Invitational Pues, ha saltado esto más a lo visual ¿En qué sentido? Pues bien El pico más alto de espectadores Que tuvieron con una competición A lo largo de todos estos años De Rainbow Six Siege Fueron de 340.000 espectadores Cosita así ¿Cuánto ha sido en este caso esta última vez? De apenas 100.000 ¿Vale? Es bastante poco ¿Vale? Por lo que estamos acostumbrados Y que, oye Que se supone que si el juego va avanzando Significa que va a ir generando más y más Y que va a ir creciendo tal y cual Pero no Parece que el juego es justamente al contrario ¿Vale? Igualmente Algo que me gustaría añadir en este caso Es que ya se ha anunciado Que el Six Invitational Del año que viene No va a ser Perdón Va a ser Sin gente Sin espectadores ¿Qué es lo que dice Pengu? Que en este caso está trabajando En esta Bueno, en esta última temporada Está trabajando con Con el tema del castello Analista y tal y cual Dice Estoy confuso ¿Y por qué está confuso? ¿Por qué dice esto Pengu? Pingui Pengu Pues porque no le ve ningún sentido ¿Vale? ¿Por qué? Porque donde se celebra el tema De Six Invitational Que es, digamos, la competición más grande De Rainbow Six Siege Es en Canadá En Montreal Y que donde se hace exactamente En Placebell ¿Qué es Placebell? Es esto ¿Vale? Esto es Placebell ¿Vale? En plan es Un estadio hockey ¿Vale? Y me dirán Caramelo A ver, entiendo que Este es chulo Y el evento tal y cual Pero también hay que entender Que No quieran hacer esto con gente Por el tema del COVID Esta foto de aquí Es de hace 3 días Gente De hace 3 días ¿Vale? Como veis está totalmente lleno el estadio ¿Vale? Aquí fui yo El año En el año 2020 ¿Vale? De hecho fui al último Six Invitational Y fue el último evento Que fui con Rainbow Six Siege Y me parece un poco feo ¿No? Porque es en plan Lo dice justamente por aquí Dice Esta foto es de Placebell La arena donde se celebra Rainbow Six Siege Invitational De normal Y esta foto fue tomada hace 3 días ¿Qué pasa? Joder Es que encima que el juego cada vez está En peor estado Tampoco hace mucho por intentar hacer En este caso algo para resurgirlo Que sí que es cierto que un evento Obviamente en físico no va a resurgirlo Pero joder Es cierto que a muchísima gente Le da mucho tironcito El tema de ver a Yo que sé A sus creadores de contenido favoritos En algún evento ¿Vale? Para eso va para allá Están los mayores fanáticos Que si merchandising Que si no sé qué Que si no sé cuánto ¿Vale? Y además que obviamente Toda la gente que va allí ¿Vale? Al tema de estos eventos Van promocionados ¿En qué sentido? Yo cuando por ejemplo he ido A algún evento Con Ubisoft A ver me he llevado ellos allí Me pagan No sé qué No sé cuánto Yo tengo la obligación prácticamente De dar publicidad a todo esto Es decir Oye gente Seguís las competiciones No sé qué No sé cuánto ¿Qué pasa? Si se hacen sin gente Pues obviamente Cae va a ir a menos ¿Vale? Igualmente ¿Cuáles son algunos de los problemas Que tiene actualmente Renews y Siege? Al menos para mi gusto Por lo que no sigue creciendo O por lo que mejor dicho No es que no siga creciendo Sino que va bajando Pues para empezar Modos de juego En Renews y Siege Actualmente tenemos ¿Cuántos? Un modo de juego Caramel o no Hay modo de juego Tenemos un 5 vs 5 Y ya Vale Necesitamos muchos más Modos de juego Necesitamos más variedad Necesitamos modos de juego Como por ejemplo El evento de Golden Gun O el modo de juego Golden Gun Que lo queden ahí para siempre ¿Vale? Que podamos jugarlo cuando nos dé la gana Y no durante 3 días Porque es en plan ¿No? Y ahí va que Pues ya nada La verdad En plan Haces un modo de juego Te lo curras Y luego coges Y lo dejas Nada más que 3 días ¿Vale? Es una pena todo esto Sinceramente es una penita Lo que está pasando Con Renews y Siege Pero bueno Igualmente se ha filtrado Como ya sabéis Un modo de juego Que vendría a saber cuándo Porque esa es otra Que sería un modo de juego Permanente ¿Vale? Que sería literalmente De matarse continuamente Todos contra todos O 5 vs 5 ¿Vale? Pero que sería Siempre matándose Podría escoger Esperadores Tanto en ataque Como en defensa En ambos bandos Sería bastante guay Igualmente Me parece bastante triste Que después de 6 años Por ejemplo No tengamos ni siquiera Un modo de entrenamiento Y esto la verdad Que es una crítica Bastante gorda Hacia Renews y Siege O para Ubisoft Para quien queráis Tomarlo en este caso Por el tema de que Caramelo ¿Por qué no tenemos Actualmente un modo de entrenamiento? Muy sencillo Porque Renews y Siege O Ubisoft Decidió que ese modo de entrenamiento Veniera por una promoción Esa promoción Es la de AIM Lab O algo así ¿Vale? Es un juego externo ¿Vale? Es una aplicación Un juego externo ¿Vale? Que obviamente Solo sirve para PC O para Steam En este caso Y literalmente Es como ¿Puedes perder un montón De los juegos? Sí Pero sin embargo Vamos a hacer que alguna empresa Nos pague Para que mandemos A toda nuestra agenda Que practiquen su juego ¿Lo ves absurdo? Pues así es ¿Vale? No sé Es bastante absurdo En todo este sentido Igualmente Espero que esto No sé Es que siempre pase igual ¿Vale? En plan como Como un poco de Un voto a favor A Rainbow Six Siege Tengo que decir Que todos los finales De año Siempre son bastante malos ¿En qué sentido? Cada vez que el año Va finalizando El público Va cayendo ¿Vale? Y eso se puede ver Fácilmente con el tema De las visitas ¿Vale? Porque es así Solo tenéis que ver A creadores de contenido Como Pengu Como Bikini Body A cualquier creador de contenido Han bajado sus visitas Prácticamente al 50% o menos ¿Eso es debido a qué? ¿A que han perdido Calidad en su contenido? ¿A que ya no son Buenos en lo que hacen? No, literalmente Es porque el juego No llama tanto la atención Como es antiguamente ¿Vale? Yo realmente lo he notado muchísimo En vídeos Uy va Para allá Hostia que le he pegado En vídeos que ve de normal Podría tener Yo que sé 40.000 visitas 50.000 Apenas llega a 20.000 ¿Vale? ¿Es mi culpa? No, es del juego ¿Vale? Pero bueno Es una pena sinceramente Igualmente Espero que en este nuevo año En el año 7 Todo esto mejore Y que por fin Hagan algo interesante Para que Joder Para que todo el mundo Vuelva a querer jugar A todo esto Porque sinceramente Creo que merece mucho Este juego la pena La verdad Merece mucho la pena Este juego Porque creo que es bastante bueno Ahora Igual no son las decisiones Correctas las que están tomando Actualmente Pero bueno Igualmente Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis al respecto De todo esto? ¿Qué opináis de que Bueno De que sí No es algo No es una opinión El que ¿Creéis que está muriendo? No Obviamente R6 está muriendo Al menos está en una época Muy baja ¿Vale? Igualmente ¿Qué podríais hacer? ¿O qué idea creéis Que podría hacer en este caso Rainbow Six Siege Ubisoft Para que esto no ocurriera Para que se resurgiera todo esto Yo No sé Sinceramente Yo creo que Sobre todo Modo de juego ¿Vale? Si no meten modo de juego Y además Es que deberían meter Modos de juego Permanentes O a la semana O tal Lo que no puedes hacer es Dos mods de juego En tres meses En plan ¿De qué me vale a mí eso? ¿Sabes? En plan Modos de juego En tres meses De una semana Como mucha duración No sé Bastante escaso La verdad Como ya sabéis Yo actualmente Bueno, tengo varios canales ¿Vale? Tanto el principal Que es de Rainbow Six Siege Como el secundario Que es de variedad Y el terciario Que es de Rainbow Six Siege Traction Pero sabéis que no he dejado De subir prácticamente Vídeos nunca ¿Vale? Cuando tuve una mala época Como ya sabéis Pero es que a mí R6 Me encanta ¿Vale? Y aunque Esté en horas bajas En una época mala Voy a seguir con él ¿Vale? ¿Por qué? Porque Ya no solo el tema Del juego en sí En plan El tema de jugabilidad Que me gusta No, no Es el tema del lore Todo lo que hay detrás de Rainbow Six Siege Me encanta Y obviamente Me daría muchísima pena Que esto morirá ¿Vale? Porque es una pena Sinceramente ¿Vale? Que el creador es tan grande O gente tan influyente Como en este caso es Pengu Digan Tío Tenemos que hacer algo Porque esto está mal O no entiendo Por qué no Hay un evento En físico Con público ¿Por qué? Cuando literalmente En ese mismo evento ¿Vale? En ese mismo estadio Donde se celebra Se celebran competiciones actualmente Con público abierto Y con todo abierto Pero bueno Gente ¿Qué opinas respecto a todo esto? Hoy la verdad es que me gustaba Perdón Tenía la idea de De que hablar un poquito de esto ¿Vale? Y es que bueno Como he dicho al principio En este caso Esta última competición Que hemos tenido de Rainbow Six Siege Ha sido de la menos vista En muchísimo tiempo De hecho me comentaron el dato ayer No sé si será cierto Porque no he podido contrastarlo Porque no lo he visto Pero me comentaron que por ejemplo El canal de Rainbow Six Siege España ¿Vale? El canal oficial de Rainbow Six Siege España Que retransmitía todo esto Comentaron Que no sé si es cierto ¿Vale? Que tenía 800 espectadores Y era en plan Wow O sea en plan Bastante poquitos Bastante pocos La verdad Obviamente yo también he bajado mucho El tema de mis espectadores Respecto al Rainbow Six Siege Porque es normal ¿Vale? Aparte de porque He estado en un parón bastante grande Porque he estado jugando Muchísimas cosas tal y cual También es porque a la gente Ya no le atrae tanto El juego en ese sentido ¿Vale? Por eso no estoy traiendo guías ¿Vale? Porque si os dais cuenta Cuando yo traigo una guía Cuando De normal Quiero traer una guía Es cuando empieza la nueva temporada ¿Por qué? Porque es cuando viene nueva gente ¿Vale? Empiezan a venir nuevos jugadores Nuevos tal Pero ¿Qué pasa? Si yo voy a traer una guía Estando en una época tan mala Como es la de ahora Ese vídeo va a morir ¿Vale? Y va a pasar como ha pasado Pues muchas veces ¿Vale? De hecho vamos a verlo justamente por aquí Ahí lo tenemos Que por ejemplo Una de las últimas guías Que hice fue La de Cómo usar a Osa Y tiene A ver te digo Esto acaba de remontar Entre muchas comillas Porque esto En el primer mes No pasó de las 20.000 visitas Una guía de cómo usar Al nuevo personaje En plan Cuando eso de normal Era una locura ¿Vale? O sea Una locura Que lo superaba literalmente Al día y medio Como mucho Y no En este caso En un mes No he pasado de las 20.000 ¿Vale? Igual que por ejemplo Guías No es que Caramelo La guía de Eko Da igual He llegado a publicar guías De personajes Que han salido 3 años atrás Como por ejemplo Si en el mucho más lejos La de Mute Y tiene literalmente 200.000 visitas 300.000 No lo sé ¿Vale? Literalmente vamos a verla Justo por Pues no Justamente no solo está Bueno por aquí Debería estar Mute ¿Vale? ¿Y dónde está Mute? Pues no lo encuentro Pues bueno Que igualmente Gente Que me explico con todo esto ¿Verdad? Aquí está Mute Perdón Bueno las visitas que tiene Deberían ser Gente 130.000 visitas Un personaje que Hice lo aquí en 2019 ¿Vale? Igual que Jail Lo aquí con todo Es decir que esto no es porque No es que No interesa No no Es porque literalmente Pues el juego Pues como que está un poco En época baja Y la gente no le interesa jugarlo Y si no le interesa jugarlo No le interesa verlo Y si no le interesa verlo Pues No se ven los vídeos Es bastante fácil ¿Vale? Obviamente todos los creadores Continuos se han quejado Acerca de esto Y obviamente Si hay que ser un poco Autocrítico ¿Vale? De tener que Joder Que es normal que un canal Que siempre hace lo mismo Que no tiene variedad y tal Pues vale Se entiende Pero por ejemplo Canales como Es que hasta Jail Sin ser tú Que son mejores momentos Jugadas épicas y tal También más de lo mismo Pero bueno mi gente De hecho Un placer Dejadme en los comentarios Que opináis respecto de todo esto Si jugáis actualmente A Raimus y Chis Si lo habéis dejado ya Si no jugáis tanto Si ya habéis buscado otra cosita Tal y cual Pero bueno Yo seguiré aquí Hasta que el barco se hunda O hasta que resurja Y espero que sea Lo segundo Pero resurgir Como la de Fénix Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente videito Y nada Si queréis que traiga más Vídeos opinando Sobre este tipo de cositas ¿Vale? Sobre un poquito Pues de todo lo que ocurre En este mundillo Pues me lo dejáis En los comentarios Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Chau 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 Chau